DJ Danny Cajarón y la nueva crema Busco un encuentro, un amor ideal Que me dé su calor, que me dé una ilusión Y que me haga cambiar lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Muchas veces tuve yo, una mujer entre mis brazos Pero nunca hubo amor, ese amor de verdad Y todo, todo acabó Y como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Con sabor, con sabor, con sabor Busco un encuentro, un amor ideal Que me dé su calor, que me dé una ilusión Y que me haga cambiar lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Cuando buscando, encuentro ese amor Oye José Luis A veces tuve yo, una mujer entre mis brazos Pero nunca hubo amor, ese amor de verdad Y todo, todo, todo acabó Y como el viento se fue el amor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que no puede darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A lo sentirte, a lo sentirte mía Ahora sí Juan Campo Muñoz Y nos vamos pa' rico Pa' arrancó mejor Mi dolor se hace más grande Cuando te veo, no te puedo hablar Mi soledad se enseña con mi dolor Me atormenta más Cuando pienso en ti Que no puede darte lo que quería Que no puede darte lo que quería Desde aquel día mi dolor sigue todavía A lo sentirte, a lo sentirte mía Ahora sí Juan Campo Muñoz Y nos vamos pa' rico Pa' arrancó mejor ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Ahora soy solo un ave Qué triste busca su nido Ahora soy solo un ave Que triste busca su nido Que triste busco mi nido Y sin poderla encontrar Que triste busco mi nena Y sin poderla encontrar Le pregunto al destino Que paso con mi camino Le pregunto al destino Que paso con mi camino Que paso con mi camino Que un día me marché Dejando a mi esposa herida Y a mis hijos sin amor Ahora sé que el mundo gira Y anda a las vueltas yo me perdí Ahora sé que el mundo gira Y anda a las vueltas yo me perdí Pa, pa, pal, pal, pal Pa, pa, pal, pal DJ Daniel Esta es la nueva crema Que dolor siente en mi corazón Quiero ti, quiero amor, te quiero, te quiero Que dolor siente en mi corazón Quiero ti, quiero amor, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Que dolor siente en mi corazón Y es por ti, quiero amor, te quiero, te quiero Que dolor siente en mi corazón Y es por ti, quiero amor, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Ya no me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Por supuesto, no me hagas más sufrir, ni más llorar Un saludo... ... Humberto Palomo Reyes No sé cómo encontrarte Y decirte que te quiero Y decirte que te adoro Es el tiempo y la distancia Para mí es un infierno Para mí es un tormento Ven, que te necesito Ven, dame tu amor Pues yo vivo en mi soledad Me hace falta tu calor Me hace falta tu amor Pues sin ti Me falta todo Pues sin ti Me falta todo No sé cómo encontrarte Y decirte que te quiero Y decirte que te adoro El tiempo y la distancia Que nos separa nuestro amor Y decirte que te adoro Y decirte que te adoro Humberto Palomo Reyes De hacer como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento Viento Y decirte que te adoro No lo no que no Y decirte que te adoro Y decirte que te adoro Y decirte que te adoro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esa pobreza, que feliz yo era, el viento volví a ser, como ayer para sentir, el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Música Cuatro tiempos juntos, vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo. Pero te encontré con mi mejor amigo. Música Pero te encontré con mi mejor amigo. Música 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 Música